¡Gracias! 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 Un trato sucio al control Y los animales Se esconden padecer Estos los llaves Cantan patrullarse Y colapsan los puntos Los cuerpos astuarios Dan vuelta a la imagen Sin carne y locura No se encrenarán Las violencias en la cama No se van a ocultar Moro abajo de la aguada Sin tiempo y ganado Sin tiempo y ganado Sin tiempo y ganado Sin tiempo y ganado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!